pequeña actividad con ustedes. Agradezco antes al profesor Esteban Espinosa Ramírez, un gran amigo y compañero de la carrera de pedagogía, el darme este espacio y a las maestras aquí presentes también para poder llevar a cabo esta actividad. Vamos a platicar, bueno más que nada es una clase informativa sobre lo que son tradiciones y costumbres en México. La semana pasada tuvimos una festividad muy bonita para muchos y es una tradición que desde la época prehispánica se viene dando. El día de hoy traigo un poco de esa información de dónde viene el origen del altar de muertos. Bueno, tuvimos un día destinado para poner ese altar, para hacer todas las actividades que año con año se realizan para recibir a nuestros fieles y puntos. Y bueno, yo escogí este lugar, esta comunidad de Formescolín, cercana aquí al municipio de Poza Rica, de donde yo vengo, para conocer también un poquito con mucho de lo que ustedes me puedan brindar al término de mi clase informativa. Vamos a regresarnos un poquito a la historia. Me disculpo con ustedes porque olvidan mis lentes y bueno, si llego a tener alguna falla en la lectura, me apoyan. Ahí te pueden ayudar ellos a leer. Bueno, vamos a empezar. El altar de muertos, su origen y significado en México. ¿Alguien quiere ayudar? Yo. La muerte es un personaje omnipresente en el arte de mi mano, con previsión, para el arte presentativa, desde diosa, protagonista de cuentos y de hiendas, personaje crítico de la sociedad, hasta invitada a sonriente a nuestra mesa. Así es, omnipresente, que significa que está en todos los lugares, y que ha sido una protagonista tanto de cuentos, de leyendas, como invitada, la semana pasada, a nuestra mesa, y bueno, que es así como a ella se le tiene aquí en México considerada. En México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, el binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura, que su símbolo o ritmo apareciera por doquier y que se enfocara en todo momento y que se representara en una sola feita. ¿Qué es lo que se ha hecho en su celebración? Es lo que ha hecho que su celebración siga viva con el tiempo. ¿Cómo la tenemos nosotros presente, esa imagen? La conocemos siempre como no presente desde ahí, a veces de cuerpo entero, a veces nada más contraria, y hacemos con ella también arte, ¿por qué? Porque en estos días, ¿verdad?, pasados, no sé, ¿verdad?, por ahí me encontré una calaverita, agarramos y nos ponemos a colorear, a darle belleza a esa imagen, ¿sí? A reírnos también un poquito, porque también vienen las calaveras, ¿quién no ha hecho una calavera literaria, a lo mejor para su profesor, para uno de sus compañeros, y es reírnos, ¿verdad?, reírnos de la muerte, ¿sí? ¿Pasamos a la siguiente? Es así, una A.